Hola, bienvenido. Yo te quería presentar un milagro. Yo tenía 16 meses de vida... 16... 9... 30... Bueno, yo tenía una infección hace 10 años, que estábamos con un amigo, y tenía una infección que se llamaba ASOPER. Es una infección que no tiene tratamiento, no hay ningún tratamiento en la Argentina, ni nada que pueden hacer. Quiere decir que realmente soy estéril, 100% era el estéril. Bueno, dejamos toda la mano de Dios. Papá habló mucho tiempo por nosotros, así que Dios hizo un milagro, y así como el mundo dice que era estéril, Dios en su palabra dice que no hay en Israel identidad ni un hijo que crea en Dios por la identidad. Y yo lo creí, y yo lo pasé, pero hoy en su creación, gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!